Los regidores del Cabildo de Centro, presidido por el alcalde Evaristo Hernández Cruz, declararon por aprobación unánime sede oficial al Gran Salón Villahermosa del Parque Tomás Garrido Cannaval para celebrar la sesión solemne en la que rindirán protesta los nuevos regidores del Ayuntamiento para el periodo constitucional 2021-2024. En la Asamblea Extraordinaria 68, el secretario del Ayuntamiento, José Marcos Quintero Buendía, dio entrada a la propuesta de acuerdo por el cual se autorizó también la integración de las comisiones de cortesía que trasladarán y acompañarán hasta el interior del recinto a los representantes de los poderes constitucionales del Estado, así como escoltarlos al término de la sesión solemne con motivo del tercer informe de gobierno de la Administración Pública Municipal 2018-2021. De igual modo aprobaron la integración de las comisiones de cortesía para la recepción y despedida de los regidores electos del Ayuntamiento de Centro y los representantes del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, el próximo 4 de octubre. Los regidores de Centro consensaron ocho dictámenes de la Comisión de Obras y Asentamientos Humanos, así también uno de la Comisión de Fomento Económico sobre el Manual de Procedimientos para la Operación del Sistema de Apertura Rápida de Empresas y el dictamen de la Comisión de Administración, autorizándose la baja y desincorporación contable de tres unidades motrices para efectos de cobro de las indemnizaciones correspondientes. Noticias TVT.